La secretaria técnica del Congreso del Estado de Morelos, Naivit Cruz Torres, entregó al Ayuntamiento de Cuernavaca la notificación de inicio de juicio político en contra del alcalde Cuauhtémoc Blanco. El alcalde tiene 15 días para responder por escrito su defensa ante la solicitud de juicio político por parte de la jurista Raúl Carranca. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que en las elecciones de 2017 que se realizarán en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, se postularán a las personas más honorables y con mayor arraigo en la comunidad para evitar casos como el de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, de Quintana Roo, Roberto Borges y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusados de corrupción. Antes de que concluya el año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a aplicar un incremento de precios a las gasolinas, cuyo porcentaje está por definirse y entra en vigor a partir del 1 de enero de 2017. El precio de las gasolinas aumentará a 1.56 pesos por litro aproximadamente, llegando a costar la gasolina magna hasta 15 pesos con 54 centavos por litro. La Procuraduría General de la República solicitará a un juez federal una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, por un nuevo presunto desvío de recursos públicos que supera los 200 millones de pesos a través de compañías fantasma. Cinco de cada diez procesados que se encuentran en las diferentes cárceles del país enfrentan delitos relacionados con drogas. El mayor aumento de detenciones por este motivo se registró de 2009 a 2011 y son sobre todo jóvenes con poca escolaridad y de situación económica precaria. Reveló el reporte prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado.